y qué onda amigos bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a limpiar y acomodar esa sección de arriba de la colección de villanos de spider-man pues aquí los tengo ya los bajé y los vamos a empezar a limpiar y a ir acomodando así que vamos bueno los primeros que tengo ya hay acomodados que no moví nada más los sacudí son webman y el kingpin retro bueno empezando tenemos este craven que es el que viene en el tupac con el spider-man de traje negro de accesorios trae un rifle como francotirador y una lanza con unas plumas tras un chaleco como de la cabeza de un león y lo único que no me gusta de esta versión son estas mallas que trae el otro craven pues trae como unas calaveras aquí en las rodillas viene más padre el pantalón pues este es el que el que tengo así que también está bien ahora tengo este electro es el del empaque retro y lo que hice fue ponerle las manos que vienen con el miles morales el nuevo porque me gustan más que la otra que tiene nada más común que los rayitos tienen las manos todos amarillas y los rayos tienen por acá junto al kingpin vamos a poner este hammerhead es de los nuevos de empaque retro trae un par de manos de agarre y pues la figura no trae pines en las piernas en los brazos sí no tiene mucha movilidad de torso trae los puños cerrados y una con unos nudillos yo creo que los voy a dejar con esta pose o a ver cómo se ve con el bate y ahí tengo esta gata negra también es de las de paque retro trae su látigo con una garrita no viene tan escotada como la como la otra que ya había salido pero esta está bien ya la tengo en la pose no la voy a mover porque así está como lo pongo en el display bueno y eso empezando con los que van atrás tengo este buitre con el look clásico este es de la serie de mob goblin me parece lo tengo ya colocado en su base pues para que esté así volando y este lo pongo de este lado y el otro lado ponemos este morbius este creo que es de la serie igual lo tengo ya posado en su base nada más lo sacudimos un poco del polvo y ya está trae su capita de plástico que luego se le cae y ahí tengo este escorpión este sí la verdad no me acuerdo que serie es que va es la que se arma trae su cola así como pues con un alambre así que puedes ponerle ponerlo en la posición en la posición que quieras y lo tengo en su base porque ya estos van así como saltando un poco ahí en el display y lo ponemos por aquí de ahí tenemos este hidroman que pues no trae ningún accesorio ya trae los brazos así con los efectos de agua trae estas piezas que se le quitan de las botas donde está haciendo su efecto no hay mucha no hay mucha forma de acomodarlo no no tiene mucha pasada y después tengo este sandman este sandman es el del empaque retro también trae un cambio de manos no me parece si trae no me acuerdo creo que trae también un cambio de cabeza con el efecto de la arena pero pues ahorita yo lo tengo en display así nada más con sus manos ya con el efecto de la arena de ahí tengo dos misterios uno que es el de el que salió con empaque retro y el otro es el que salió en la serie normal a simple vista pareciera que son iguales bueno es el mismo molde repintado nada más este trae un color verde más claro con dorado y este viene así verde escudo y la capa igual cambia de color los efectos que trae abajo son los mismos pero la diferencia bueno aparte uno este el cristal este es traslucido y este no pero si le quitamos la tapa con el casco ese que trae el anterior trae una cabeza como es como un cráneo con un tentáculo de pulpo algo así y el del retro trae una cabeza pues normal como de persona normal son las diferencias que tienen y yo en el display pues ocupo los dos como si fuera un una ilusión de él y aquí los pongo y aquí los pongo luego tengo este prowler de into the spiderverse este es de la wave de stiltman la verdad es que trae detalles bastante padres aquí en lo que son sus sus guantes sus armas las botas también están están chidas y tengo al doctor octopus es la verdad el molde me gusta bastante lo único malo que le veo son los tentáculos que trae no son no son posables no tienen no tienen como la cola del escorpión que tiene como un alambre por dentro porque puedes moverlos los tentáculos ya vienen en esta posición y lo único que se mueve son es esta parte de aquí es el único defecto que le veo y ahí fuera está muy padre y esto los pongo de este lado por acá por último tengo este duende verde del empaque retro que la verdad está padrísimo tiene esculpidas las escamas trae su su bolsita de las granadas una granada calabaza su planeador y este ahorita le voy a cambiar la base porque esta que tengo está muy muy pequeña no le da mucha altura así que le vamos a cambiar bueno aquí podemos ver la diferencia esta es la base donde lo tenía y la base nueva pues es casi el doble de de alto así que lo vamos a colocar en esta y listo y ahí lo voy a poner me llegó también este shocker así que vamos a aprovechar para abrirlo y colocarlo en el display trae dos efectos de estos como de poder están bien padres dos cambios de manos manos abiertas y así viene el shocker con puños cerrados articulación para atrás adelante también viene sin pines sin pines en los brazos ni en las piernas la verdad es que está bien padre también lo único es que no sé si le habrá hecho falta o si será conveniente pintarle lo que son las líneas del traje pero por lo pronto lo colocaré así y vamos a aprovechar esta base que desocupé del duende verde para ponérsela a él bueno tuve que reacomodar un poco porque como que no se veían muy bien todos de por si ahorita todavía no me convence porque pues ahí ya se tapa el el hilo pero creo que voy a cambiarlo para acá a ver listo ahora sí siento que se ve mejor y ya lo último son estos Spiderman bootlegs que tengo aquí y este en Miles Morales Translucido son los últimos que van ahí colocados en esa parte del display ahí se me olvidaba que también me llegó este Ben Reilly así que vamos a abrirlo a a a a a a a a un par de puños un par de manos trepando paredes y pues las clásicas manos de Spiderman lanzando telarañas aquí aquí está el Ben este me parece que es el mismo molde que el Spiderman retro ahorita vamos a ver en que pose lo ponemos queda padre también con la cabeza de de carnage ahora me arrepiento de no haber pedido dos pero bueno pues yo creo que ahí estará por mientras pues en lo que me decido si lo pongo en alguna base o le cambio a la posee no sé y así quedó por hoy ese display de villanos de Spiderman en el próximo video vamos a acomodar y a limpiar el estante de abajo que es el display de los simbiontes y más Spiderman así que gracias por ver este video no olvides darle like si te gustó y suscribirte al canal si aún no lo has hecho ahí estamos mi nombre es Pedro y nos vemos en la próxima hasta la próxima